Mis dibujos son de niño de kinder I want this, the bright Biscuits, Biscuits Ese se llama Biscuits, Biscuits Y vamos conmigo Hola, mis guineas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este video Sí, como leyeron en el título, vamos a ser artistas ¿En qué momento decidí hacer esto? Quiero empezar diciendo que no me ataquen Yo soy mala dibujando, soy cero artista Desde muy pequeña yo era muy mala dibujando, mis guineas ¿Quieren ver mi dibujo? Veanlo ¿Entendieron? Bueno, mis guineas, la cosa es así de simple Pero primero quiero comenzar, mucho gusto Si sos nuevo al canal, me llamo Coco Chiqui No, me llamo Chiqui Chen Bienvenido al canal de Coco Chiqui Si no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal, dale like al video Por adelantado Para que te unas a la familia También activar las notificaciones Para que apenas suba video Ustedes están ahí Y sean los primeros en ver el video en exclusiva Sean los primeros Tengan ese privilegio Estoy aquí en el KFC de Nicolás Hace demasiado calor aquí Yo creo que está a unos 38 grados centígrados Y me estoy asfixiando O sea, por ustedes, amiguinas Estoy quitando el aire para que no se escuche Vamos a estar dibujando Uy, ahí está el niño Creo que ya vio que tengo una pelusa en mi cámara Y que estoy grabando Y me envió Con una cara como... Yo creo que es el sol Yo voy a pedir por medio de mi dibujo Sería muy divertido dibujar con mi mano izquierda Pero solo les digo que yo no sé dibujar O sea, amiguinas Mis dibujos son de niño de kinder Se los prometo Yo guardé fotos de KFC en mi celular Para ver los productos Y dibujarlos así O sea, para tener una cosa parecida Yo quiero esto Los biscuits Vamos a ver cómo lo dibujamos esta vaina Y es que es una cosa rara Vean la comparación, amiguinas O sea, ¿qué es esto? Son dos círculos Estoy dibujando súper abstracto ¿Cierto? Es un arte abstracto Arte a lo chen ¿Y qué más pediré? Yo creo que solo eso ¿Pero cuántos? Cuatro Y amiguinas Quiero comentarles algo Que a ustedes les puede interesar demasiado Si ustedes son como yo Hashtag modo ahorro ¿Se acuerdan el video pasado Que yo puse hashtag ahorro? Está cerca de esta compañía Que se llama Letty Shops Esta compañía tiene un sistema de cashback ¿Qué significa eso? Check it Cashback significa que te van a dar dinero de vuelta ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo Compras cierta cantidad Y ellos te devuelven cierto porcentaje De eso que gastaste comprando O sea, imagínense amigos Hagan de cuenta Que van a comprar ustedes Y tras de eso te van a dar dinero de vuelta El dinero te lo devuelven Por Paypal O por tu cuenta bancaria Muchísimas tiendas asociadas Como AliExpress Alibaba Zaful YesStyle Pueden ver Hay muchas categorías Para ropa y zapatos Aparatos electrónicos Voyajes Les dejo el link abajo en la descripción Para que vayan a darle click Y se registren Es súper rápido y fácil Una vez registrado Ingresan a su cuenta de Letty Shops Y ven en este cuadrito Que dice Instalar extensión Este es un súper hack Amiguinas Que ayuda demasiado Instalan esa extensión A Google Chrome Y ellos lo que van a hacer Es notificarte Y aplicarte El sistema de cashback Y una vez Al ingresar a la tienda En donde quieres comprar Se te va a activar El sistema de cashback Yo tengo que hacer El dibujo de cuatro Mis cuatro biscuits Este video va a ser diferente Porque voy a estar hablando En inglés Pero este inglés No va a ser un inglés bueno Va a ser un inglés malo Que como que acabo De aprender inglés Voy a decir O algo así Voy a hablar así Mi inglés no tiene que ser entendible Tiene que ser solamente dibujado Entonces no sé Será que KFC ahí tiene cámaras Porque si no tiene cámaras Yo como voy a hablar I want this The bright Bits Bits Ese se llama Bits 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 Bueno amiguinas Ahora sí empecemos con esta aventura Estoy muy emocionada Estoy muy nerviosa Empecemos Este KFC no tiene cámaras Hola 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 Dime Quiero algo ¿Vale? Quiero algo No escucha Do you want a complain? Quiero algo ¿Vale? 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 No 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 ¿Vale? No ¿Vale? 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 Gracias ¿Vale? ¿Vale? Me dijo eso, pero que pedí, yo solo dije I want this Interesante, vamos a ver que tal Que me pidió ella, yo le escuché algo de Wings Fijo, me pide un bucket familiar Carísimo Hi, sorry I want this For two For peace For peace No, no, no For No, peace Peace Piazas, muslos No, peace Bread Bread Biscuit Ah, no, no For 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 One 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 Hundred One Gracias por ver el video. En eso que yo ya estaba pagando y me dieron esto y volví a dibujar esto, dibujé como este rectángulo. Salieron un montón de personas más, bueno no un montón, pero salió un muchacho más, la señora que me había atendido, súper linda y amable. Ella era la que me estaba atendiendo, dice como, yo le dije que eran biscuits y ustedes dijeron que eran piezas de pollo. La otra muchacha, la que estaba cobrando, o sea la que me dio la orden. Cuando yo le dibujé esto, me dice, Fer, venga para acá, creo que se llama Fer, venga para acá, porque yo no entendía nada. Muy bien, tiene miel por aquí, me dieron el vuelto súper bien, completo. Y yo, me dieron más, no, son cuatro, ahí están los cuatro biscuits, amiguinos. Primera orden, súper bien. Cuando yo estaba pidiendo la orden, yo dije, this, I want this. ¿Será que se escucha como biscuits? I want biscuits. Ella ya me estoy asando, tengo que encender el aire. No, chama. Nos vemos en unos segunditos. Quiero felicitar a los trabajadores de KFC que son bilingües. Vieron que hablaron excelente español y excelente inglés. ¿Qué hay gente viéndome? Es un centro comercial que está Burger King al frente mío. Atrás está Taco Bell, pero el Taco Bell no tiene drive-thru, entonces voy a tener que salir. Por acá está una Pops que es drive-thru, wow. Vamos a ir a Taco Bell. Eso parece una pizza, pero sí, creo que así son las quesadillas, amiguinos. Voy a corroborar. Bueno, esta cosa así, así lo dibujé, amiguinos. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal, vamos a cambiar a mi celular y les cuento. Vamos a ver qué tal nos va con este dibujillo, a ver qué nos dan. Vámonos pues. Hay demasiada gente. Y de nuestro canal viéndole. Hola. Esa es esta. Jekyll. Esa es esta. Esa es esta. Ok, estoy en Rafa. Esta es como una pizza o... Ok. Esa es la chile de chile. No, 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 no. Wow. Ok, pero... Esa es como una pizza. Oh, es... Ok, es... Esa es la chile de chile. Están en Rafa. Esa es la chile. No, no. No, no, no. Esa es la chile. Esa es la chile de chile. Esa es la chile de chile. Esa es la chile de chile. Esa es la chile. Esa es la chile. Ok. ¿Por aquí o no? No, no. No, no. ¿Arobalas frio o fresco? Eh... No, no frio. ¿Vas a ir? Gracias. Oh, gracias, gracias. Salí de ahí con salsitas. Agarré cuatro salsas. Tres de diablo. Que ya en Costa Rica. Estoy súper emocionada. Y la otra es la de Fire. Fire, man. Aquí tenemos mi quesadilla. Calentita, calentita. Qué emoción. Como ustedes vieron en Taco Bell, la muchacha no sabía hablar inglés. Entonces tuve que llamar a un muchacho que estaba en reunión para que me atendiera y súper amable. Qué bueno que sean bilingües porque eso describe que somos más que un idioma. Somos más que hablar español. Sabemos hablar inglés. Me encanta eso. Me encantó haber descubierto eso. Bueno, amiguinas, aquí va un pequeño clip, un cachito de lo que van a ver la siguiente semana, de lo que sucedió. Lo partí porque ese podría ser otro video con otra enseñanza. En ese video sucedieron muchas cosas, cosas que yo no esperé jamás. Solo quiero decir que si este video llega a 13 mil likes, apenas tenga esos 13 mil likes, yo subo el video, amiguinas, se los prometo. Como les dije, aquí va una pequeña party y comencemos. Vamos a dibujar lo de Beca. Ay, es cierto. Ahora que recuerdo, mi mamá me dijo cómprame cuatro hamburguesas y yo, ¿qué? Ella me dijo una de pescado, una de pollo y de carne. A ver, ¿cómo dibujamos? El de pescado de Burger King. Qué miedo. Se ve que es de pescado. Voy a buscar las otras hamburguesas, a ver cómo se ven. Ah, yo, ahí hay una. Pero es la misma vaina, Dios mío. Juan. Una hamburguesa. Pero de cuál? No te pierdas. Miguinas son vivos. Pero estoy enojada. No sé qué hacer. Voy o no voy. A la vez no quiero enfrentar porque no quiero hacer problemas, ¿entienden? Y bueno, amiguinas, muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Muchísimas gracias por todos sus mensajes tan lindos, por todo su apoyo, por todos sus mensajes por Instagram, por todos sus comentarios, por YouTube y por Instagram que yo siempre los trato de contestar. Quiero mandarle saluditos a esta personita de aquí, a esta otra, a 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 esos de Instagram. Y si querés aparecer en mi siguiente video lo que tenés que hacer es comentarme este emoji en mi última foto de Instagram para que puedas aparecer. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Y ya saben, amiguinas, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque en vida solo hay una, así que vívelo, vívelo, vívelo. Chao. Chao, los quiero. Y este mayo va a parquear de reversa. Esperen, vamos a ver si me veo presentable. Esperen. Mucha gente va a decir si no es viejo. No, es que me da picazón. No sé, de la nada, me está picando todo.